Vamos a poner de pie a leer nuestra escritura y luego vamos a cantar el canto una vez en inglés, o sea, la primera estrofa en inglés y el coro, número 18. La escritura que voy a tomar en esta mañana es en Apocalipsis, capítulo 13, verso 11 al verso 18, capítulo 13 de Apocalipsis. Verso 1, 11 al verso 18. Verso 11 through 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. And I beheld another beast out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra, y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a ser en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le he dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adorara en la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella, seiscientos y sesenta y seis. And that no man might buy or sell, save he that hath the mark of the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is six hundred threescore and six. Oremos. Let us pray. Padre, nos reportamos para servicio. Father, we report for duty. Te rogamos que nos des sabiduría. We ask you that you give us wisdom. Para poder entender lo que tú tienes para nosotros. That we can understand what you have for us. Toda la honra y la gloria sea para ti. All the honor and glory be unto you. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Antes de sentarnos, volpíese y salude a sus hermanos y galeré. Turn around and greet your brother. Bienvenido. Tell him, welcome. Number 18. You may be seated. Onward, we face the wonder, marching as the war. We're the cross of Jesus, going on before. Christ, the royal master, lays against the foe. Onward, we face the wonder, marching as the war. We're the cross of Jesus, going on before. Onward, we face the wonder, marching as the cross of Jesus, going on before. Amen. El tema lo voy a poner. ¿Qué es? 666. 666. The subject which I'm going to entitle is, what is 666? El aparato de traducción no está trabajando, de modo que nos tengan un poco de paciencia. You're going to have to be patient with us because the apparatus is not working. That we can immediately stable the thought which I have. Quisiera leer del mensaje del profeta de la edad cuando habló a los hebreos, o sea, el libro, el mensaje a los hebreos. I would like to read from the message that the prophet of the age, en la página 136, lo voy a estar leyendo directamente, de el inglés. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que nos trajo el hermano Brennan es así, dice el Señor? How many of you believe that what brother Brennan brought is the say of the Lord? Hemos leído la Biblia. We have read the Bible. Ahora vamos a leer lo que él nos dijo. Now we're going to read what he said. Está hablando sobre el libro de hebreos. It is speaking in regards to the book of Hebrews. Y está por entrar al verso 7 del capítulo 4. And he's ready to enter into chapter 7 of chapter 4. Y luego lo empiezo yo cuando él está hablando del verso 6. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Seeing therefore that some must enter therein, and them to whom it was preached first entered not in because of unbelief. Ahora, al verso 7, oh vaya, yo digo que la escritura es inspirada matematicamente. Yo digo que la escritura es, y en cada manera inspirada, la matemática de la Biblia son perfectas. Entonces, inmediatamente, ¿verdad?, miramos por qué es que se llama el tema 6, 6, 6. So, we immediately see why the subject is entitled 6, 6, 6. ¿Cuántos de ustedes creen, otra vez, lo voy a preguntar, que el hermano Branham nos habló conforme a la Biblia? Entonces, la matemática en la Biblia está perfecta. Entonces, la matemática en la Biblia está perfecta. Cuando se habla de matemática, ¿verdad? Cuando se habla de matemática. Entonces, el tema de nosotros es su número. So, our subject is a number. 6, 6, 6, 6. ¿Cuántas veces tiene 6? How many times do you have 6? 3, ¿verdad? Todo se perfecciona en 3. 6, 6, 6, 6. ¿Se dijo usted que los Estados Unidos en todo es número 13? ¿Usted sabe que cuando fue establecido tenía 13 colonias? ¿Se dijo que la bandera, cuando primeramente fue hecha, tenía 13 niñas? No, 3 estrellas, pero no, 3 estrellas. ¿Tres estrellas? ¿Sabía usted que todo lo que hace Estados Unidos es en el número 13? ¿Sabía usted que todo lo que hace Estados Unidos es en el número 13? ¿Sabía usted que Estados Unidos aparece en Revelación capítulo 13? ¿Seguramente que sí? ¿Sabía usted que Estados Unidos aparece en Revelación capítulo 13? ¿Seguramente que sí? ¡Seguramente que sí! ¡La pequeña bestia! ¡The little beast! ¡El cordero que sale! ¡The lamb that grows up! ¡Que no del agua! ¡Ni de la multitud! ¡Ni de la multitud! ¡Más bien de la tierra! ¡Más bien de la tierra! ¡Donde no había nada más! Ahora, este cordero, ¿verdad? ¡Tenía dos cuernos! ¡Poderes civil y eclesiástico! ¡Eclesiástico! ¡Eclesiástico and civil powers! ¡Y él era un cordero! ¡And he was a lamb! ¡Libertad de religión! ¡Freedom to worship! Antes de continuar, ¿verdad? ¡Before continuing! ¡Quiero clavar bien la estaca! ¡I wanna, I wanna, I wanna emphasize! ¡Y quiero que usted me diga, amén, si es cierto! ¡I want you to say amen, if this is true! ¡O quede mudo, si no es cierto! ¡Or be quiet, if it's not true! ¡Dice, dice el profeta! ¡The prophet said! ¡Eh, hablando de este poder! ¡Speaking about this power! ¡Hablando de esta pequeña bestia! ¡Speaking about this little beast! ¡Hablando de Apocalipsis 13! ¡Speaking of Apocalipsis 13! ¡Dice que él era un cordero! ¡He said that he was a lamb! ¡Es así! ¡Is that right? ¡Que se lo voy a volver a leer! ¡I'm gonna read it once again! ¡Y mientras no me digan, amén, no voy a caminar más para allá! ¡And while you don't say, amén, I'm not gonna continue! ¡Ok! ¡Dice, esta pequeña bestia! ¡It says, this little beast! ¡La, el cordero que se levantó! ¡The lamb that came up! ¡Tenía dos cuernos! ¡It had two horns! ¡Poderes civil y eclesiástico! ¡Eclesiástical and civil powers! ¡Y él era un cordero! ¡And he was a lamb! ¡Ahora! ¡Dice el profeta que era un cordero! ¡No! Does the prophet said that he was a lamb? ¡Y tenía cuantos cuernos! ¡How many horns did he have? ¡Dos cuernos! ¡Two horns! ¡Yo quisiera, verdad, que el hermano me ponga allí! ¡I would like for the brother to... ...me ponga allí! ...write there... ...la palabra... ...la puede poner en inglés, ¿no? You can write it in English... ...me pone ahí... ...la palabra cordero... ...the word a lamb... ...y luego tiene dos cuernos... ...and then it has two horns... ...civil y eclesiástico... ...civil and eclesiástico... ...se puede decir político... ...political... ...y religioso... ...or religious... ...que es la misma cosa... ...it's the same thing... ...era un cordero... ...it was a lamb... ...y luego dice... ...dice... ...libertad... ...de religión... ...freedom of religion... ...sí o sí... ...sí o sí... ...sí o sí... ...apúntale, hermano... ...on the side... ...ok, thank you... ...y era un cordero... ...libertad... ...de religión... ...y después de... ...un tiempo... ...and after a while... ...se unieron... ...they united... ...y entonces habló... ...como dragón... ...then he spake... ...as a dragon... ...y... ...oburó... ...con todo... ...el poder... ...que anterior a él... ...tenía Roma... ...and he worked... ...with all the power... ...which beforehand... ...Rome had... ...eso viene... ...a nuestra nación... ...that's coming... ...to our nation... ...ahora... ...una vez más... ...once again... ...ustedes saben que... ...que yo levanto la cosa... ...verdad... ...cuando lo traduzco... ...al español... ...when I translate it... ...to Spanish... ...and after... ...after a while... ...they went together... ...and after a while... ...they went together... ...you have to have... ...more than one... ...eh... ...después de un tiempo... ...se unieron... ...after... ...they... ...became together... ...habló... ...y luego... ...él habló... ...como... ...el dragón... ...he spoke... ...like the dragon... ...no como un dragón... ...fíjate cómo hablo... ...no como un dragón... ...como el dragón... ...y usó... ...todo el poder... ...que anteriormente a él... ...tenía Roma... ...and exercised... ...all the power... ...that Rome did... ...before him... ...eso viene... ...a nuestra nación... ...anótelo... ...usted vigile... ...por la... ...confederación de iglesias... ...y la iglesia católica... ...se van a unir... ...y vigile... ...qué es lo que va a acontecer... ...and watch... ...what takes place... ...entonces... ...él está hablando así... ...¿verdad?... ...dice que... ...era un cordero... ...el cual se levantó... ...tenía dos cuernos... ...libertad de religión... ...freedom of religion... ...y luego después... ...se unió... ...y luego ya... ...habrá quién se va a unir... ...y cuando esto acontezca... ...entonces... ...va a hablar como... ...el dragón... ...dice así... ...el profeta... ...la gente que... ...que siga la columna de juegos... ...ciertamente... ...van a tener un tiempo... ...duro o pesado... ...pero aquellos... ...que estén listos... ...para la traducción... ...del tiempo... ...verdad... ...la gente que va a tener... ...un tiempo... ...difícil... ...ya van a estar listos... ...para el rapto... ...tiene que haber algo... ...que los preparó... ...para que se bajan... ...en el rapto... ...este es un mensaje... ...que trago... ...el hermano Brennan... ...muy bien... ...en primer lugar... ...vamos a dar... ...un repase... ...para asentar... ...la cosa bien... ...yo miro que está hablando... ...que se levanta un poder... ...el hermano Brennan... ...y le dice... ...una pequeña bestia... ...que sale... ...de la tierra... ...y tenía... ...dos cuernos... ...poderes eclesiásticos... ...y civil... ...o sea... ...religioso... ...y político... ...y él era... ...un cordero... ...libertad de religión... ...pero después cambia... ...¿verdad?... ...y cuando cambia... ...es que hubo una unidad... ...las iglesias... ...y la iglesia católica... ...se unieron... ...y cuando esto aconteció... ...ya no... ...ya no... ...ya no... ...ya no parecía... ...un cordero... ...porque hablaba... ...como el dragón... ...si... ...aunque... ...aunque... ...aunque era un cordero... ...era un cordero... ...pero hablaba... ...como el dragón... ...eso entiende... ...dígame amén... ...o estamos a ver... ...dígame en Dios... ...entonces para poder... ...asentar la cosa... ...un poquito más... ...tenemos... ...aunque... ...aunque bestia... ...en el capítulo... ...13... ...de Apocalipsis... ...el libro de revelación... ...es un libro de símbolos... ...usted tiene que... ...de saber... ...los símbolos... ...en cuanto usted... ...oiga los símbolos... ...luego debe saber... ...qué es lo que te digo... ...aunque no diga yo... ...digo bestia... ...¿qué dije?... ...¿qué dije?... ...poder... ...entonces... ...digo... ...digo mar... ...gente... ...¿verdad?... ...entonces... ...vemos que... ...una de estas bestias... ...subía... ...del mar... ...y... ...la otra bestia... ...subía de la tierra... ...entonces... ...para ponerle... ...en orden... ...en numeración... ...del mar... ...del agua... ...usted puede poner... ...tres cositas ahí... ...número uno... ...roma... ...número dos... ...la Iglesia Católica... ...número tres... ...el Papa... ...número tres... ...el Papa... ...número tres... ...y luego... ...cuando... ...cuando... ...cuando se menciona... ...todo unido... ...se habla... ...se habla... ...y dice... ...el Dragón... ...entonces... Usted puede ponerle ahí Roma, Iglesia Católica, el Papa, el dragón, saliendo del agua, subiendo del mar, la bestia que está en Apocalipsis 13, ¿Ya lo entendieron? Ahora, la segunda cosa, la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra, donde no había la población, número uno, Estados Unidos, número dos, Concilio Mundial de Iglesias, número tres, su portavoz, para no decirle que está, ¿Puedes qué es? Pero vamos a poner su representante, let's say he's a representative, su portavoz, es spokesman, y luego la cuarta cosa, habla como dragón, he speaks like the dragon, cordero, pero un cordero, pero hablando como el dragón, pero hablando como el dragón, ahora, este cordero, no, this lamb, tenía dos cuernos, it had two horns, conforme, conforme el mensaje, according to the message, la interpretación de símbolos, the interpretation of symbols, cuerno significa un poder, a horn symbolizes, means a power, por lo que el profeta dice, poder civil y eclesiástico, that's why the prophet says, it is a eclesiástico and civil power, cuerno significa poder, a horn signifies, pero ampliado, but amplified, significa un grupo de gente, it means a group of people, entonces miramos que dos grupos de gente, so we see the two groups of people, se tienen que unir, have to unite together, para que pueda hablar como el dragón, that they may be able to speak like the dragon, ahora, la pregunta que le voy a preguntar a usted, now the question that I'm going to ask you, antes de leer aquí lo que el profeta dice, before reading here what the prophet says, ya habiendo hablado lo poquito que hemos hablado, the little bit which we have said, esta bestia que se levanta, que sube de la tierra, se encuentra en donde, is found where, bueno, este lado, this side over here, Estados Unidos, United States, America, America, la gente tiene que saber esto, ¿verdad? People need to know this, I know that the people, se espanta, con muchas cosas, they are scared of many things, y aunque, aunque estas cositas, están unidas, even though these little things, are united together, están unidas a esto, are united, are gathered to this, no, no, no es el mero centro, it is not the center of it, and the devil doesn't care, if you know the outside part, what the devil doesn't want you to know, is the center of it, many people are afraid of unions, they rather work for five dollars, than to work for fifteen dollars in a union, because they are afraid of unions, there are people that do not use their credit cards, because they are afraid of credit cards, there are people who do not want social security, because they are afraid of social security, they think that is the mark, they think that is the number, even though everything, is in a complot together, but we need to see the grain, what in truth it is, 666, 666, I'm going to start reading, I'm going to read, to prove that the beast comes out of America, page 470, of the seven ages, paragraph 242, paragraph 242, the image of the beast, the denomination protestant, the protestant denomination, not the catholic, this is in America, let us return, so the image of the beast, so the image of the beast, is the catholic church, is the denomination protestant, it is the denominational protestant church, correct, and where is it at, in Rome, in Rome, in America, in America, in America, he is speaking here of this, because this is chapter 13, which is in America, the beast that came up, see all the other beasts, come up out of the water, which means, thickness and multitude of people, but the beast here, sube como un cordero, he come up like a lamb, de la tierra, out of the ground, donde no había gente, where there was no people, tenía dos cuernos, they had two horns, y hablaba como el dragón, then it spoke like a dragon, y hicieron a una imagen de la bestia, a lo que estaba ya en Europa, and they made an image of the beast, that was in Europe, y acá vinieron a hacer una imagen, uniendo a las iglesias en uno, y haciendo el compañerismo protestante, uniendo a las iglesias en uno, y haciendo el compañerismo protestante, y entonces forzan, a las otras iglesias, que no podían comprar ni vender, o nada más, si no tenían la imagen de la bestia, that they couldn't buy or sell, or anything else, without they got this image of the beast, amplificado un poquito, forzan, they force, a toda la otra gente, que se una a este compañerismo de iglesia, all the other people, to unite to this confederation, and the one that did not unite to it, no puede comprar o vender, está correcto, verdad, correct, ahora fíjese, now notice, es una imposición, it is an imposition, es una fuerza, it's a power, es forzado por la gente, it is forced upon the people, 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 they have to unite to it, and if they do not unite to it, then they do not unite to it, they cannot buy or sell, they cannot buy or sell, you have to unite, al concilio, to the consul, the iglesia, of churches, lo cual es la imagen de la bestia, which is the image of the beast, if you understand, dígame una manera, ok, página 469, page 469, de las siete edades, de las siete edades, párrafo 242, 241, paragraph 241, dice, oh, hoy por la noche, la gran piedra de corona, oh, now tonight, the great capstone, un momento, yo quiero mostrarles a ustedes, la marca de la bestia, but just a moment, I think we've got a little bit more here, I want to mark down, the mark of the beast, la marca de la bestia, vamos a tomar, revelación 13, por un minuto, the mark of the beast, let's take revelation 13, just for a minute, revelación 13, 15, revelación 13, 15, que es lo que el va a hacer, what he's going to do, y el dice, dice el 13, el 15, and it says, 15, el 13, 15, 13, 15, y el tenía poder, verdad, and he had power, to give life unto the image, to give life unto the image, ahora, eso es, a las iglesias protestantes, now, that is, the protestant churches, a las iglesias protestantes, to the protestant churches, ahora, fíjense, se le va a cambiar, se le cambia el poder, now, notice, a la iglesia protestante, to the protestant churches, he had power because they had created an image, they had made unto themselves an image, las iglesias protestantes, the protestant churches, ese es el concilio de iglesias, that is the council of churches, ese es un lugar para ese compañerismo protestante, donde tendrán que ser unidos, it's making a place where all the protestant fellowship will have to be united, so we notice, when it speaks of this image, so we notice, son las iglesias protestantes, it is the protestant churches, y es el concilio de iglesias, and it is the council of churches, lo cual está tomando lugar, which is taking place, es un compañerismo, dicen, it is a fellowship, y se unen, and they unite, y esto vendrá a ser la imagen de la bestia, and this will become the image of the beast, imagen quiere decir algo parecido a lo que fue allá en Europa, and image means something that looked, something like was in Europe, o sea, las dos bestias, para que me entiendan bien, in other words, the two beasts that you may understand, la primera bestia que tuve del mar, the first beast that came out of the sea, miramos que dijimos, ¿verdad? Roma, we said that it was Rome, la iglesia católica, the Catholic Church, el Papa, the Pope, la segunda bestia, the second beast, Estados Unidos, United States, el concilio de iglesias, the council of churches, y el representante o el portavoz, or the spokesman and the representative, y la cuarta cosa que pusimos en cada cosa, and the fourth thing which we placed in everything, el dragón, was the dragon, ¿lo entienden hermanos? did you understand that? ok, entonces, el hermano, el hermano Brannam nos habla, so brother Brannam speaks to us, en la página 471, in page 471, párrafo 247, parágrafo 247, y 248, and 248, perdónenme, es página 470 y 71, excuse me, it's page 470, párrafo 243, parágrafo 243, y 244, and 244, está hablando cuando causa que todos adoren a la bestia, it is speaking of when he causes everyone to worship the beast, y luego, para aquellos que no tienen, verdad, o que no saben el inglés, and for those that do not understand English, y es en el verso 18, what is in verse 18, dice, aquí hay sabiduría, here is wisdom, el que tiene entendimiento, him that hath understanding, cuente el número de la bestia, count the number of the beast, porque es el número de hombre, for it is the number of a man, ok, now, yo quisiera hacer un poco de énfasis, I would like to emphasize on this, en inglés, in English, dice, es el número de un hombre, it says, it's the number of a man, en español dice, el número de hombre, in Spanish it says, the number of man, fíjese, lo voy a leer, aquel que es bilingüe me lo puede agarrar muy bien, I'm going to re-read it, he who is bilingual can understand it, aquí hay sabiduría, here is wisdom, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, let him that hath understanding, count the number of the beast, porque es el número de hombre, for it is the number of a man, ¿a cuál le doy cuál le doy después? which of the two things is it? el de un hombre, is it of a man, porque cuando hablan de un hombre, se está refiriendo a un hombre, because when it speaks of a man, it's referring to a certain man, pero cuando habla de hombre, but when it speaks of man, se refiere a hombre, ¿verdad? it speaks in general, es ambas cosas, it's both things, primeramente, primeramente, first of all, tenemos que entender que es un hombre particular, we need to, know that it is a particular man, pero entonces ya, ya continúa, but it continues, y es el número de hombre, and then it becomes the number of man, a ver si se recuerdan ustedes, see if you remember, la interpretación, the interpretation, número tres, ¿el qué? number three is what? perfección, perfección, número cinco es qué? number five is what? número seis, number six, el número de hombre, number of man, número siete, number seven, número completo, a complete number, complete, otra vez, a ver, once again, número cinco, number five, número seis, number six, hombre, man, número siete, number seven, completo, complete, mire por qué, because, many people bring this number out of the person's name, and they say that is the man, because his name has six letters, to his name, that's right, but they never noticed that the completeness with God, is siete, is seven, because the number of brother Branham, is William, Marion Branham, was William, Marion Branham, cada nombre tiene siete, every name has seven, seven letters, it's complete there, but the number six, is the number of man, in other words, if you take it further, it is the imposition of one man upon another man, it is one man ruling another man, and if you are not in agreement with that man, he has hate towards you, that comes from 666, because God deals with every person individually, when, 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 when you are in disagreement, with a certain brother, and you go out of there, and if you can't love him, what does the prophet say, what, what did he say, don't be so silent, something is wrong with your experience, you have to come and straighten things out, that is the spirit, that is the spirit, of a man, not the spirit of God, the spirit of God, through a man, right, but how did he manifest it, complete, in the correct form, that's why I can love you, but many people misunderstand, I preach a certain thing, and you do the contrary, I embrace you, I greet you, I love you, I respect you, because, when I do not do that, then the number, or the power, of this number, which is the man, is directing me, never will I do that, because the number of the beast, the people is not marked over there, with a tinsel, with a pen and iron, or with a sword, it is marked by your decision, here in the forehead, when you reject, what God said, you are subject to be branded, with the 666, in other words, you have an argument with somebody, then the word says, straighten up, he says straighten up, forgive, but you say, I do not forgive, I will not straighten up, then you, without knowing, anointed, trying to domine, to your brother, or your sister, to impose upon them, that is the mark of the beast, now, that is why I smile, when I have something like this, the devil, he comes against me, that is why that apparatus broke, now, notice where brother Branham, I continue reading, 470, understanding exactly what it is, understanding exactly where I am standing, and understanding that soon or later, if the rapture does not come, they are going to kill me, because I stand, in what brother Branham taught, the only thing that I want to do, is to see, to be able to see the one who murders, to be able to see the one who murders, to be able to see the one who murders, so I can be able to tell him, Father, forgive him, because he does not know what he does, I will continue reading, the interpretation of verse 18, is the number of a man, and the number 666, and we know that it is the hierarchy of Rome, the Pope, so immediately he places him here as the Pope, immediately, the man, but brother Bramman gave us the interpretation, 6 is the number of man, don't just place it in the Pope, because like I said, there are many little Popes, and they have a bag of potatoes, and pointing to somebody else, they themselves are a Pope in themselves, when you want to impose, upon somebody, that is the spirit of the Pope, the spirit of man, 666, 666, so brother Bramman says, I have been there, and in his crown, this Vicarious Philidae, I bring the crown, and show it to the people there, so you can put it right in front, so everybody can see it, that is the crown, which somebody drew up, it's probably close to, the Pope's crown, I do not know, but more or less, a triple crown, so in that crown, it's Vicarious Philidae, and if you add up the number, in Spanish, I believe it's wrote up, in the Book of Seals, and in English, it's in page 212, and in English, it's in page 212, and it's in page 212, so the prophet is speaking there, and says, it's a triple crown, it's a triple crown, it's the vicario, in the place of the Son of God, it is, vicarius, instead of the Son of God, so somebody that has taken the place, of the Son of God, now notice, I took this from the dictionary, un vicario, es un representante humano, o un agente de Dios, aquí sobre la tierra, o un agent de Dios, on earth, entonces, un vicario es alguien que cree, que él es el que sustituyó, más bien, that he is a substitute, porque es lo que dice, el dicario, un sustituto, because that's what, the dictionary says, a substitute, ¿usted cree que alguien, pudo sustituir a Jesucristo? Do you believe that somebody, could substitute a Jesus Christ? ¿Usted cree que alguien, puede ser el hogar de Jesucristo? Do you believe that someone, can be in the place of Jesus Christ? ¿Cuando el fue el que murió por nosotros? When he was the one that died for us? Pero si hay, el nombre del hombre, the number of man, que él cree que puede, que puede dar vidas, que puede quitar vidas, que puede cortar, o que puede levantar, o que puede levantar, y luego, trayendo una unión, una unión, para echar fuera a todo aquel que no, que no crea como ellos. ¿Y eso que han hecho? Un confío de iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, y la protestante se han unido, son una sola cosa, por eso que si usted, y ahí está ella, y aquí está la imagen a ello, confederación de iglesias, confederación de iglesias, ahora no falta mucho tiempo, cuando cierren esas puertas, eso es correcto, o tomaremos la marca de la denominación, y nosotros cerraremos la puerta, eso es correcto, porque sabemos mejor que ello, y vamos a cerrar las puertas, eso es correcto, porque sabemos mejor que eso, eso es exactamente la verdad, que sabemos que un día, van a cerrar esas puertas, si, por no pertenecer a la denominación, van a cerrar las puertas, que cierren las puertas, pero lo que está aquí, nunca lo van a poder quitar, entonces la siguiente parte, voy a entrar a inglés, perdonen, tengo que hacerlo balancear, voy a estar leyendo del mensaje, el tercer éxodo, para poder apuntar exactamente, de donde agarro lo que estoy diciendo, en la página 20, yo pienso que, si el hombre es bastante espiritual, puede ver lo que está sucediendo ahora, vamos a tener un faraón, que no sabe nada, de libertad de religión, cuando nuestro presidente tomó su oficio, él no pudo decirle, que él creía en la libertad de religión, cuando nuestro presidente tomó su oficio, él no pudo jurar, que él creía en eso, libertad de religión, en paréntesis, cuando esta nación fue fundada, era un cordero, libertad de religión, pero después elegieron a un presidente, su nombre era Kennedy, y cuando él tuvo ese juramento, él no podía jurar, que él creía en libertad de religión, ahora miren, ahora tienen un hombre protestante, queriendo correr por la presidencia, y le lavan el cerebro a la gente, quieren engañar a la gente, y sí van a engañar a la gente, porque no entienden el mensaje, y tenemos que ser acautelosos, porque este hombre, yo no sé su nombre, Robertson me parece, este hombre, va a forzar a la gente, pero ellos no saben, que hace veinte años, más de veinte años, Kennedy se levantó, él dijo, yo no puedo jurar, que creo en libertad de religión, y esta nación, ya pusieron en sus leyes, la ley para ejecutar, para estrangular, para exterminar, cualquiera, que no se una con ellos, solamente esperando, por el momento, para ponerlo en efecto, voy a continuar leyendo, porque él no creyó, en libertad de religión, esa es la razón, que me he comportado, toda mi vida, como me he comportado, nunca voy a forzar, nada debajo de tu garganta, nunca, nunca, porque yo no creo en eso, tú tienes que hacer, tu propia decisión, y la sangre de Jesucristo, va a ser la correcta, la novia de Jesucristo, va a ser la correcta, la novia de Jesucristo, va a ser la correcta decisión, ni a mi propia esposa, cuanto menos a ustedes, voy a continuar, la página 20, que el otro día, que tuvimos esta cuestión, en cuanto a segregación, en el sur, cuando este gobernador, de Alabama, ¿cuántos se acuerdan, del nombre del gobernador, era Wallace? Yo quisiera hablar, con ese ministro, Martin Luther King, ¿cómo puede ser, que este hombre, puede ser un líder, y guiar a su gente, al matadero? Ok, yo quisiera decir, que en el mensaje, he encontrado esto, que los dos cuernos, en este cordero, eran civil, y religión, y lo político, era Kennedy, y el religioso, era Martin Luther King, y era un grupo, un grupo de gente, siguiendo a cada líder, ahora Martin Luther King, representa religión, y Kennedy, representa lo político, pero cuando, cuando Kennedy, tomó su juramento, él no habló, como un político, él habló, como un hombre religioso, en representación, de Jezabel, porque él tenía Jezabel, detrás de él, y Martin Luther King, cuando él vendió, la primogénitura, de la gente de color, y vendió, a América, bajo del sur, y vendió, a América, bajo del sur, él no representó, religión, pero debajo, de la máscara, de la religión, él se portó, como un político, Kennedy, el voto, de los negros, y King, quería los derechos, de la gente negra, y los dos, unidos, siendo esos dos cuernos, para dar a este cordero, la autoridad, el respaldo, dos grupos de gente, religiosas, y políticos, para darle todo el poder, entonces tarde o temprano, iba a hablar como dragón, quizás no puedes entenderlo todo, pero, nomás déjalo ahí, página 24, del tercer éxodo, ¿qué es 666? el número de un hombre, correcto, número 6, es el número de hombres, ahora cuídenlo, cuídenlo, pero se levantó un faraón, que no conocía a José, es la misma cosa hoy, a man, un hombre, has raised up, and took oath, in the white house, that will not swear to his oath, se ha levantado, un hombre, en la casa blanca, que no puede dar juramento, a su juramento, will not take his oath, that he believed, in freedom, our religion, no puede tomar el juramento, que él cree, en libertad, de religión, noten, un hombre, en otras palabras, Kennedy está diciendo, yo no creo, que tú tienes el derecho, de creer lo que tú quieres creer, ¿correcto? cuando cualquier hombre toma ese, es un giro del mismo Espíritu, ese es así, dice el Señor, noten, voy a seguir leyendo, ¿qué está diciendo, este nuevo Papa? ¿Uno? La primera cosa que él trae, es de unir a los protestantes, y a los católicos, y para cualquier persona intelectual, esa es la cosa de hacer, pero conforme a la Biblia, es la cosa errónea de hacer, y la Biblia dice, que lo harían, ¿lo van a hacer? La Biblia dice, ¿que lo van a hacer? All, at this time, Ramesses in Egypt was growing, en este tiempo, Ramesses en Egipto, estaba creciendo, now notice, noten, el hombre natural Ramesses estaba creciendo, el hombre natural, el anticristo, el anticristo, ahora mismo está creciendo, en política, a través de la política, ya llegó hasta la Casa Blanca, me trae una silla, por favor hermano, la Casa Blanca, en un trono blanco, estoy correcto hermano, estoy correcto hermano, tú estás mal, ahí está tu trono blanco, ahí está tu trono blanco, afuera de eso que, pero adentro tengo, puros huesos muertos, see, you have to realize, tienes que entender, that you must, preach the gospel, just the way, it's being given to us, and let the chiefs, fall where they're going to fall, y que caiga como caiga, but Kennedy is saying, he's in a White House, he's saying, I don't believe you guys, can have a church, down on baseline, I don't believe that, I don't believe, anyone can follow, the message of the hour, you must join, one of our sister churches, some church that came from our mother, because we are the mother church, we are the Jezebel religion, we are the Catholic church, so you can understand me, and all the daughters have to come back home, and be under mama, and they will, but we're not afraid of that, we're afraid, because many people, who don't get the revelation, and they will start the ball rolling, they will start the ball rolling, because, the government has come to, has to come to close those doors, but the government, will never start the ball rolling, they will be people, from inside, the so called church, that will start the ball rolling, hate, hate in their heart hate, hate in their heart you do it the way I do it or you're nothing watch your motive brother and watch the anointing because it does praise the Lord check it out with page 11 I've got it Simon's sign ok now what is 666 what is it ajá number of men don't forget it it's the number of men I'll continue so we see that he's already in the White House we see Kennedy rejected the principles by which the United States was founded because this nation was freedom of religion porque esta nación esta nación era libertad de religión that's why God blessed America por eso es que Dios bendijo a América ella creyó y lo practicó libertad de religión ¿tú crees que México practica eso? ¿tú crees que México practica eso? ¿tú crees que practica eso? nunca han practicado la libertad de religión pero América sí practicó libertad de religión pero elegimos pero elegimos el hombre incorrecto que iba a hablar en representación de la iglesia católica y él dijo yo no creo que tú puedes tener tu fe yo no creo que tú puedes ir a la iglesia que tú quieras ir que tú quieras ir y te voy a perseguir y voy a perseguir que cualquiera que vaya a la iglesia que yo crea que no debe de ir voy a repetir eso para que me entiendan voy a perseguir cualquiera que va a esa iglesia déjame decirte hermano cuando persigues a cualquiera que va a cualquier iglesia tienes el mismo ungimiento que tenía Kennedy cuando tomó oficio voy a continuar continuaré no he ni empezado tengo un intérprete a través de la política ya llegó hasta la Casa Blanca cuántas veces he ido a tus casas pidiéndote que votes por mí si quiero ser tu pastor cuántas veces yo quiero encontrar a esa persona cuántas veces he ido a cualquier casa y he dicho si no me sigues a mí estás errado nunca lo vas a encontrar esa es la manera que llegó a la Casa Blanca a través de la política sabías que tal 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 tú le llamas chisme yo le llamo política de cambiar la mente de la gente deja a cada uno que haga su propia decisión ¿puedes decir amen a eso? ya llegó a la Casa Blanca en religión así que a través de la política llegó a la Casa Blanca en religión entonces no tuvimos un hombre que estaba guiando América guiándonos una iglesia gobernando América puedes entender una mujer ahora gente está esperando que se levante una mujer a ser presidenta ahí estaba presidenta de la iglesia católica diciendo que podían o no hacerlo quitaron la oración de las escuelas si tienes alguna reunión vienen y lo terminan pero tú tienes una borrachera y la policía solamente viene casi por nada ellos vienen a tomar ellos mismos pero continúen porque no van a terminar eso homicidas y cualquier otra cosa pero tú dejas que alguien venga a adorar a Dios conforme a sus pensamientos debes de parar eso si no paras te llevan a la cárcel el hermano Brenham dijo tiene a la gente tan confundida que se creen de ello y todas las iglesias que existen en la nación pertenecen a la confederación de iglesias crees a tu profeta Ramnaces está creciendo y todos se están uniendo y es lo que van a tener ¿y qué es lo que va a hacer? van a ser un poder una bestia igualmente como la primera entonces viene una persecución sobre todos ellos que no se unen a ello y un boicot va a ser muy tarde entonces ya tomaste la marca ¿cuántos creen que América que estás viviendo bajo de una democracia no alces tu mano? pero tú date respuesta a ti mismo mucha gente dice hermano García yo estoy contento que vine a América porque esta es una democracia hay libertad y todo esto es lo que el profeta dice página 22-23 entonces cuando regrese a este tipo que no conoce a José en libertad jalando por el voto de la gente de color y no sabiendo que fue un partido repúblico que los hizo libres que primeramente los hizo libres quien los libertó el partido republicano Abraham Lincoln tienes otra vez 7-7 Abraham Lincoln 7-7 otra vez ahora la gente de color vendiendo sus primogenitoras a tal cosa como esa que los está guiando a una matanza para enseñar que cada sistema hecho por el hombre tiene que caer vendieron su primogenitora ¿cuántos de ustedes son americanos porque son nacidos en América? ok a 1 ok ¿cuántos de ustedes son americanos porque son nacidos en América? tuviste un privilegio que se te dio cuando fuiste nacionalizado pero los que nacieron aquí lo tuvieron por nacimiento pero aquí viene Martin Luther King y vende esas primogenitoras así que no tienes derechos como un americano porque él nos vendió noten y el señor Kennedy nacionalizó a ese guardia y envió a esos hombres de vuelta en la fe de sus padres mandó la guardia nacional y mandó para atrás en regreso a la cara de nuestros padres parado bajo la constitución quebró la constitución una vez más en otras palabras bajo la constitución y cobrando la constitución que doble palabra estaba diciendo te amo esa es doble lengua doble palabra amén ok y él dijo el gobernador dijo no vamos a pelear no señor espero que la nación pueda descubrir que no vivimos más más bajo la democracia sino bajo la dictadura militares yo quisiera que la gente se diera cuenta que ya no estamos viviendo bajo democracia sino bajo dictador de milicia milicia tienen rifles tienen rifles carabines tienes todo el gobierno que lo está respaldando ellos tienen un poder muy bien voy a tratar de cerrar ahora puedo ver el cordero de Dios y conforme a revelación el cordero abrió el libro era el cordero de Dios era Dios hecho carne y también tenía siete cuernos siete cuernos y el hermano Brenham dijo que eran siete edades de iglesia era la protección del cordero y era un grupo de personas enviadas por Dios que protegían que protegían al cordero así que veo dos corderos uno contra el otro bajo religión uno tiene siete cuernos y el otro tiene dos cuernos civil y religioso y el otro tiene el mensaje de la hora recuerden ya lo enseñamos el cordero es la luz y si sigues los sellos vas a notar vamos no necesitamos el sol no necesitamos la luna todo lo que necesitamos es el cordero solamente la revelación de la palabra la revelación de la palabra ya vino él está guiando a la novia pero ese cordero era un hombre así como el otro también era un hombre pero el otro es hombre sobre hombre pero este Dios en el hombre guiando a su gente pero que tenemos tener un líder tenemos que tener un líder y Dios solamente habla por el hombre pero si no es el hombre es hombre sobre hombre no es eso cualquiera que quiera que venga y oiga la palabra de Dios y siga al cordero no me esperes que yo te empuque ni te force ni tampoco te force tú haz tu cosa pero recuerda tienes que seguir el cordero de Dios y cuando sigues a un hombre sino que sigues al cordero a un cordero un cordero un cordero tiene dos cuernos seis 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 cuando salgas de aquí cuando salgas de aquí cuando salgas de aquí ¿qué fue mi propósito? yo no sabía que iba a tener intérprete yo no puedo hablar con intérprete pero cuando salgas de aquí si tienes algún mal incertimiento you better make it right you better make it right porque si no es a un uno no force you to make them to you to you to follow you to make you feel okay that man que hombre hombre sobre hombre tienes que respetar tu hermana y tu hermana tienes que respetar el 777 el cordero guiándote a ti como yo en español para todo seguro que lo asiento si usted te sale de aquí ve a su esposa ve a quien sea si usted no lo puede amar el 100% tiene resentimiento porque no se pone bajo su sombra porque no se pone bajo su mando es el ungimiento incorrecto es incorrecto es 6 6 tratando de ponerse el hombre sobre el hombre se aman uno a otro voy a verlo porque ese ungimiento está fuerte porque el diácono para que me entiendan el diácono no obedece al cabeza o al líder hay un orden para corregir eso no y si no va a seguir el orden de la biblia que se haga a un lado pero tiene que amarlo el hombre igual como se le obedeció es fácil amar aquel que te ama y aquel que está en acuerdo contigo pero es más bonito amar al que no te obedece y el que no está en acuerdo de ti tiene que ser así bajó el cordero ¿cuántos vieron al cordero? yo lo vi yo miré yo miré el cordero es un hombre yo lo miré en William Ryan Brennan el ejemplo que él me dio por eso que me porto como me porto no soy un arcahuete alcahuete I'm not a man pamperer I'm not a pamperer no I'm not a man that can win what do you say win I'm not a man to win I'm not a man that covers things no soy un arcahuete I do not overlook things but I know one thing but I know one thing it has to be your decision it has to be your decision ¿la gente que no tiene el nuevo nacimiento? porque no lo quieren you have to surrender ¿verdad? se tiene que rendir usted tiene cada persona que rendirse yo no voy a forcer a que usted se rinda usted quiere servir al señor hermano Martín y si no quiere lo amo de todas maneras usted no quiere servir al señor hermano Alfredo si quiere lo amo y si no también lo amo y si usted diferencia conmigo y si yo no lo amo de la misma manera tengo aquí 666 sin saberlo es el número de hombre a la fuerza bruta me obedece yo he dicho así ya vente al piano que se lo ordenó he dicho así yo creo que yo podía forzar a la mayoría de ustedes a ser cristiano número uno bueno agarro mi chicote y lo sigo y si no pudiera a la buena pues agarro mi chicote o como lo hacen mucho amenazas pero eso es hombre sobre hombre pero si Dios te habla y tú te rindes es el Cordero de Dios con siete cuernos amane al Señor 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 si tú le pones si tú le pones se pones take hands with your brother greet your brother tell a brother a la había a ver come on I want to see them smile now do you really love them me amas en verdad si no sientes de igual manera para cada uno vale más Que lo hagas correcto Amén Amén Are you heard? Are the fathers? Amén Amén Do you love me? Me amas I love you Yo te amo No matter what you do Amén